Chicos, el día de hoy vamos a ver todas las nuevas noticias que se han dado a conocer dentro del mundillo de Fortnite en las últimas 24 horas, unas más emocionantes que otras. Como por ejemplo, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí se acuerda que desde hace como dos años más o menos se filtró que los encantamientos algún día llegarían a Fortnite Battle Royale? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no, de todas maneras, el día de hoy déjenme les digo que les tengo nuevas noticias sobre esa filtración que a lo mejor les podrían llegar a gustar a más de alguno de aquí. Y además de eso, también vamos a tocar el tema sobre la nueva recompensa oculta que Fortnite comenzó a regalar a algunos jugadores debido a un error dentro del juego. Dicho una vez todo esto, ¡empecemos! Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Bien, primero vamos a empezar a hablar sobre una colaboración completamente inesperada que nadie se esperaba. ¿De qué estoy hablando? Fortnite por TikTok va a ser una realidad. Sí, brother, por TikTok. O sea, Fortnite se caracteriza por ser uno de los videojuegos que más colaboran con todo tipo de empresas, personas, artistas, de todo en sí. Pero jamás me esperaba yo que con TikTok. Pero obviamente era de esperarse. O sea, yo no me lo esperaba, pero era de esperarse. No sé si me entiendes. El caso resulta ser con que ya se acaba de filtrar que Fortnite está trabajando en una nueva herramienta que se encontrará dentro del juego, en la cual te permitirá vincular tu cuenta de Fortnite con algunas redes sociales. Y una de esas redes sociales podría ser TikTok. Sin embargo, muchos estarán preguntando esto para qué servirá. Pues bueno, servirá para que tú puedas reproducir videos de TikTok mientras juegas Fortnite. Brother, no sé si a muchos de aquí les podría parecer buena o mala idea esto. Pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, a ver, estaría bien ver un video del Mr. Tartaria y el Mickey Mouse Empírico ahí a un lado. Hablando sobre los reptilianos. Pero ¿cómo voy a lograr concentrar en mi partida de Fortnite? Imagínate, va a estar mi partida bien tensa. Y ahí el Mickey Mouse Empírico hablando sobre la cuadratura de la tierra y esas mamadas. ¿Cómo voy a lograr concentrar en algo así? Así que tendremos que esperar todavía para saber cómo va a funcionar bien esta mecánica. A ver, recalcar que esta herramienta o esta colaboración todavía está en proceso. Y como les dije, esta herramienta servirá para reproducir videos de varias redes sociales. Quizás alguna de ellas podría ser Spotify. ¿Quién sabe? Pero al menos una de las más probables es obvio que será TikTok. A lo mejor alguna que otra también podría ser Twitch y YouTube. Pero yo creo que lo más probable es que termine siendo TikTok, por lo menos. Y vamos a poder estar viendo videos mientras jugamos. O al menos eso pienso yo. Todavía no hay una fecha estimada de cuándo podría llegar a ocurrir esto. Pero yo creo que a lo mejor a más tardar la siguiente temporada o de aquí a dos temporadas más. Como mucho. Como mucho. Porque como te dije, esta herramienta todavía se encuentra en proceso. Y no tenemos ni idea de cuándo podría llegar. Así como podría terminar llegando a la próxima actualización. Como podría terminar llegando de aquí a un mes. O podría terminar llegando de aquí a dos temporadas. Eso sí, todavía sigue siendo un misterio. Pero esperemos no se demore más de este año 2024. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría poder ver videos de TikTok mientras juegas Fortnite? ¿Y poder darles like, dislike, compartirlos y todo eso? A mí me suena buena idea. Pero no creo poder con tanto. No estoy hecho para poder poner atención en tantas cosas al mismo tiempo. ¿Y ustedes? Bien. Ahora vamos a hablar de una nueva skin de un artista que se vendrá para el próximo 18 de abril. Es decir, de aquí a unos 5 días más o menos. El caso. Fortnite ya confirmó que a partir del día 18 de abril. Cuando se actualice la tienda. Llegará una nueva skin de J Balvin. Sí, brother. Es el primer artista, si no me equivoco, que en total tendrá 3 skins. Por lo regular, últimamente han estado saliendo skins de artistas, cantantes y todo eso. Que tienen 2 skins con muchos estilos y todo eso. Pero creo que J Balvin está por convertirse en el primero. Que en total tendrá 3. Sí, así como lo oyes. 3. Y así es como lucirá su conjunto. Yo cuando vi esa skin por primera vez dije, wow. Qué top, eh. Inclusive hay una muy similar a esta que hoy en día tenemos, pero con otro color. Creo que el color de su esqueleto era como moradito y tonalidades verdes de vez en cuando, ¿verdad? Pero en esta ocasión va a ser full dorado, full naranja, medio dorado. Que la verdad va a tener un tono muy exquisito para mi gusto. Y creo que va a combinar bastante con la mochila del modo clasificatoria de esta temporada. Para los que no sepan de qué estoy hablando, me voy ahora mismo a la sección de mochilas. Y le doy a ordenar por reciente. Pues bueno, esta mochila de aquí, si te fijas bien, si le das a editar estilos. Este estilo de aquí, del rango AS, va a ir a la perfección con la nueva skin de J Balvin cuando salga el día 18 de abril. Es por eso que yo estoy muy interesado en alcanzar este rango lo más pronto posible. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de la nueva skin de J Balvin? ¿Cómo la puntúan del 1 al 10? Obviamente todavía no se puede dar una calificación muy precisa que digamos. Porque todavía no sale en la tienda y aún nadie la ha podido filtrar de cuerpo completo. Pero al menos ya sabemos que de la cintura para arriba va a estar muy top. ¿Y ustedes qué calificación le dan hasta el momento? Puntúenlo en la sección de los comentarios. Bien, ahora sí, ha llegado el momento de tocar el tema sobre la nueva recompensa gratuita que Fortnite ha estado regalando en las últimas horas. Más concretamente desde el día de ayer. Esta recompensa que te voy a enseñar a continuación es bastante sencillita. Pero aún así, brother, es algo que nadie se esperaba. Y por lo tanto, creo que merece la pena compartir esta noticia e información contigo. Bien, resulta ser con que cuando comenzó esta temporada 2 ocurrió un montón de fallos. A decir verdad, un montón si no me equivoco. Pero uno de ellos, no sé quién de aquí se acordará o quién de aquí se enteró de este. Pero haz de cuenta que uno de ellos no te permitía desbloquear la skin de nivel 200 que se encuentra por acá, fíjate. Que es la skin estilo titánico de Hades, el dios del inframundo. Tú me dirás, oye Ender, pero es que ese bug no tiene sentido porque aunque haya ocurrido, pues no afectó a muchos. Así es, brother. No afectó a muchos. Afectó a muy pocos. Y básicamente fue a todos aquellos que se compraron el pase de batalla de un jalón o que lograron encontrar algún fallo de XP que los hizo subir muy rápido de nivel. Y que a las pocas semanas de haberse estrenado esta temporada 2, pues ya habían subido a nivel 200. Por desgracia, yo no conocía ningún bug en aquel entonces que me permitiera hacer eso. Por desgracia, yo terminé descubriéndolo justamente cuando ya se implementó este estilo. Y pues obviamente no pude aprovecharlo para poder conseguir el nivel 200 tan fácilmente. Pero de igual manera, el bug consistía en que esta recompensa te costaba un total de 25 estrellitas. Pero si tú hacías cuentas, a pesar de que tú llegaras a nivel 200, te hacían falta 5 estrellitas. Y tú seguramente dirás, ok Ender, ¿y qué tiene? ¿Qué tal si tenías que subir a nivel 201 para poder desbloquear este estilo? No, brother. Porque una vez que tú llegabas a nivel 200, todos los niveles que tú subieras a partir de ahí ya no te daban estrellitas. Entonces, se podría decir que el nivel 200 era el tope máximo de estrellitas para tú poder desbloquear este estilo tan épico de esta skin. Pero por desgracia, no se podía. Entonces, muy pocos jugadores fueron afectados por este error. Entonces, como fueron afectados a alguno que otro jugador, Fortnite decidió el día de ayer empezar a entregar esta recompensa que estás viendo aquí. Así es, así como lo oyes, brother. Esta mochilita medio pedorra que pareciera ser una valla de los clombos, pues empezó a ser entregada a solamente esas pocas personas que fueron afectadas por este fallo. Por desgracia, yo no fui afectado por este error. ¿Por qué? Porque yo todavía ni siquiera alcanzo el nivel 200 y por lo tanto, todavía ni siquiera tengo la oportunidad de desbloquear las recompensas de esta última página del pase de batalla. Pero si yo hubiera alcanzado el nivel 200 antes de esta actualización, que si no me equivoco ocurrió el martes pasado. Pues bueno, si yo hubiera alcanzado el nivel 200 antes de este martes, yo hubiera podido recibir esta recompensa. Así que aquí les pregunto, ¿ustedes recibieron esta recompensa? Si es así, coméntenlo acá abajito. Yo, sin lugar a UDA, pienso que debieron de haber dado una recompensa a todos los jugadores porque fuimos afectados al comienzo de la temporada 2. No sé quién de aquí se acordará, pero cuando comenzó la temporada 2, se tenía destinado que nosotros pudiéramos jugar a partir de eso de las 6 de la mañana, hora de México. Y al final, pudimos jugar, si no me equivoco, ese mismo día, pero como por las 9 de la noche, más o menos. Por lo tanto, mucha gente se quedó esperando a que pudiéramos jugar, pero no podíamos debido a los problemas que tenían los servidores de Fortnite. Y por ese fallo, créanme que no hemos recibido ni una sola recompensa. Así que yo opino que esta recompensa debieron de haber dado a todos o, si no, inclusive Fortnite debería preparar otra recompensa aparte de esta. Porque sí, a lo mejor esta mochila quieren hacer un poquito exclusiva para todos aquellos que ya habían sobrepasado el nivel 200 y fueron afectados por el bug del pase de batalla. Pero aún así, brother, creo que todos de aquí nos merecemos una recompensa como forma de disculpa porque estuvimos esperando casi 24 horas para poder jugar. ¿O tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que tengo razón o crees que estoy equivocado y que me debería dedicar a estudiar? Esa segunda opción me parece muy tentativa, eh. Bien, ha llegado el momento de hablar de una colaboración probable que podría terminar ocurriendo en los próximos días. Ojo, lo que te voy a hablar a continuación es probable, mas no es 100% seguro. Ahora verás por qué. Resulta ser con que un filtrador muy grande dentro de la comunidad de Fortnite tiene la siguiente teoría. Que dice así, ¿podría ocurrir pronto una colaboración entre Fortnite y Fallout? Que para los que no sepan qué es Fallout, es una serie de videojuegos y también creo que dentro de poco van a sacar una película o serie. No estoy muy seguro, pero muchos de aquí conocerán Fallout. Yo en lo particular nunca lo he jugado, nunca me ha llamado la atención, pero este filtrador dice que podría ocurrir pronto una colaboración entre estas dos empresas. ¿Pero por qué? Pues muy simple, porque Fallout 4 recibirá una gran actualización el día 25 de abril. Y además, el juego para aquel entonces se lanzará en la Epic Games Store. Como comentario adicional, nos dice que la última vez que Bethesda lanzó un gran juego en la tienda, entre paréntesis TESO, sabe que fregado será TESO, creo que es un videojuego al que pertenece esta skin, pero bueno. Dice él que cuando ocurrió eso la última vez, obtuvimos una colaboración con Fortnite. Por lo tanto, si Bethesda tiene los derechos de autor de Fallout, pues es muy altamente probable que termine ocurriendo algo muy similar con Fortnite. Y yo la verdad sí lo creo, brother, porque cuando Fortnite firma un contrato con una empresa, una vez firmado, por lo regular suele ser para sacar varios personajes, ya sea de esa misma serie o de distintas series, de películas, de anime o de lo que sea. Por eso es que hasta la fecha, Fortnite sigue sacando personajes de Dragon Ball y lo seguirá haciendo durante muchos años más. Así que creo que en esta ocasión Fallout podría llegar a colaborar con Fortnite a partir del día 25 de abril. Que ojo, para ese entonces recibiríamos una nueva actualización de Fortnite. Por lo tanto, eso explica por qué por el momento no se ha filtrado ningún solo archivo o ningún solo indicio de que esto fuera a concretarse. Así que tendremos que esperar forzosamente a la próxima actualización que llegará de aquí a poco más de una semana para saber si es que esto sí será realidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Fortnite sí será capaz de lanzar una colaboración con Fallout? Coméntenlo. Ya por último chicos, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de los encantamientos. Para los que no sepan de qué estoy hablando, desde hace como 2 o 3 años, a Fortnite se le filtró que se encontraba trabajando en varias mecánicas nuevas que en algún futuro llegarían al juego. Por ejemplo, una de ellas sería la personalización y modificación de armas, que al final terminó llegando ya por fin en este capítulo 5. Después, también se le había filtrado Fortnite que estaban trabajando en la personalización de skins de tu casillero. Al final, esta mecánica fue desechada, pero al mismo tiempo fue modificada para que en vez de poder personalizar todas tus skins, solamente pudieras personalizar una skin que apareció en el pase de batalla del capítulo 2. No sé quién de aquí se acordará de eso. Creo que esa skin se llama Maya si no me equivoco. El caso, otra de las mecánicas que se filtró por aquella época fue la posibilidad de que llegaran los encantamientos a las armas, lo cual, si lo piensas bien, es algo muy raro. Sin embargo, a pesar de que estos encantamientos no han llegado hasta la fecha, los encantamientos se seguían manteniendo en los archivos del juego hasta estos últimos días. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y el por qué te estoy hablando de esto? Pues bueno, recientemente los filtradores se empezaron a percatar que gracias a esta actualización que ocurrió este martes pasado, donde Fortnite se encargó de meter todo el contenido nuevo de Avatar, pues los encantamientos fueron eliminados de los archivos del juego, lo cual es demasiado extraño, ya que los cosméticos que formarían parte de estos encantamientos no han sido desechados. Por ejemplo, se había filtrado que llegarían una especie como de sombreros mágicos que podrías encantar con algún hechizo, y al final estos sombreros no han sido eliminados, pero los encantamientos sí. Entonces, lo que crea este filtrador es que existe la posibilidad de que a lo mejor Fortnite ya los está preparando para llegar al capítulo 6, que para eso todavía falta bastante tiempo, pero aún así es importantísimo que conozcas esta filtración, porque puede ser posible que para el capítulo 6 ahora sí llegue la nueva mecánica de los encantamientos, al igual que modo de juego en primera persona. Que de hecho, Forré ya confirmó que a finales de este año sí llegaría el modo de juego en primera persona, pero que primero sería para el modo creativo y después ya para un futuro al Fortnite Battle Royale. Así que yo creo que para el capítulo 6 podría llegar el primera persona y los encantamientos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te gustaría que los encantamientos llegaran a un modo de juego por separado a los que ya tenemos hoy en día? ¿O te gustaría que llegaran al Battle Royale y que tuviéramos una especie de mesa de encantamientos, por decirlo de esta manera, estilo Minecraft? Y podamos encantar nuestras armas, como por ejemplo, la posibilidad de poder quemar estructuras con nuestras escopetas o fusiles de asalto y ese tipo de cosas. Y yo creo que sería algo muy roto y por esas sencillas razones que Forré se ha demorado tanto, porque requiere de mucho balanceo. O al menos eso pienso yo. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su opinión? Así que chicos, estas han sido todas las noticias y filtraciones que se han dado a conocer en las últimas 24 horas. ¿Cuál de todas estas fue su favorita? Recuerden que si quieren mantenerse siempre al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de Fortnite, es importantísimo que se suscriban a mi canal con caparita activada. Para que así YouTube siempre los notifique en cuanto yo subo un nuevo video informativo, compartiéndoles todos los cambios y filtraciones que tenemos día con día. Te he hablado en The Recarget y te deseo que tengas un bonito día. Bye bye. Chau.